¡Ave! 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 El aburrimiento mata el sentimiento y mis sentimientos me mandan cantar. Hoy yo me encuentro como nuevo, será porque desperté y escuché a un pajarillo pirar. ¡Ave! 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 El aburrimiento tocaba con dos palitos y el son de la caja al compás y el hermano que marcaba San Antifán. ¡Ave! ¡Ave! Quiero que sepan que además de hombre, Soy gaditano Un viejo alemán que sin ser verde sabe piroquear A las mujeres y a las olas de este mar Quiero morir cantando un buen paso doble Quiero que se me cumplan mis ilusiones Quiero escuchar tu nombre, que se nos muere, que se nos muere Que se nos muere pa' toda la vida, por alegría los corazones